La primera vez que lo que sí o sí les habéis conectado es, no lo puedo decir. Para que no lo tenga, podéis meterle a cualquier navegador y descargarle el modelo. ¿De la cámara? No se ve. ¿Estoy bien? Sí. ¿Lo veis todos? Quien tenga Windows o Mac, incluye el estado. Quien tenga Linux, apetece digital. En el caso ya lo tengo en atrás y no va a hacer nada. Si tenéis alguna otra discusión como Arch, crea Pac-Man-S y Windows. Ahora un poco conoces una mini introducción a lo que decía Node.js para que veáis lo que es este lenguaje. Para el control de un script en Node es parecido a Python. No sé, ya me he hecho que sería Node, el nombre del script y ya lo tenéis puntuado. Otra forma es usar el nombre del script y ya lo tenéis puntuado. Y ahí estaría Node.js. ¿Cómo funcionaría? Pues igual que si fuese una terminal, por ejemplo, 5 más 6, 11. Si guardamos en una variable 4 más 5, y ahí no tendrá que salir. Si, bueno, crea una función. Ahora, que lo hayan usado, es como la misma consola desmarcada. Y ahí estaría en medio. Luego se puede crear una función. Ahora, que lo hayan usado, es como la misma consola desmarcada. Y ahí estaría en medio. Y ahí estaría en medio. Y ahí estaría en medio. ¿Quiere tenemos otras preguntas? Ah, acá uno, ya está ahí. y ahora vamos a la suma con 4 y con 5 para salir y ahora los más básicos para que hay que usar desde la propia vale, ahora ya iríamos a la función de una aplicación de chat ¿te acuerdan aquí un momento yo la puedo tapar? se ve bien, ¿no? ¿por qué doy esta charla? porque el otro día vi este curso que había aquí Udemy entonces si veis esa dirección Udemy construye una aplicación de chat por el mundo JXXOX ese curso no es gratifico hay 12 pavos entonces yo vi súper absurdo que construir una aplicación de chat es lo más sencillo del mundo usando sockets que devuelven 12 euros o sea, ahora vais a nos firmar de 0 y vais a haber faltado algo que es lo que va haciendo la dirección entonces vamos a construir como el sockets o sea, con los sockets lo que conseguimos es que se puedan pasar mensajes entre grabador y entre cliente debido al día de mensajes hay que ejecutar una función u otra lo más claro para enviar mensajes es un chat de ahí el tipo de achar de hacer una aplicación de chat entonces en este caso no estaría constantemente preguntando o sea, tienes un mensaje tienes un mensaje directamente es recibe el mensaje y se lo envía a la historia para crear lo que vamos a usar es no dejolta ese y sockets.io en este caso solo tenéis que instalar no dejolta ese no os preocupéis no os preocupéis sobre el punto aquí para empezar primero de todo os queréis una carpeta cuando vais a juntar todo lo que hay así estáis la carpeta y lo que vais a hacer es iniciar con npm y eso ya esperará todas las opciones por en este caso yo no tengo que instalar npm así que voy a instalar un momento quien no lo tenga instalado también que se instale si veis que valen disculpad a ver esta copa tenemos cierto problema vale para la 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 usando el propio módulo que usamos. ¿No os he conocido el hecho? Luego vamos a ver por el NPN. Para ello tengo un NPN. Ahí está. Ahora, el nombre, pues app, chat. La versión, sí. Descripción, previsión de una aplicación de chat. ¿Vale? Vamos a ver el resto, el editor, el pico, el autor. ¿Bien? Licenciamos. ¿Y todo? ¿Vale? Ahora, ¿qué problema está hecho? Pues, la idea es que el patrón es muy bajo la zona. Si miráis el patrón, vais a ver todo lo que hay rellenado. Esta información es muy útil porque luego, cuando leéis vuestra propia aplicación con la persona, con ejecutar el NPN, va a ejecutar los paquetes que haya, los módulos que haya en este archivo. ahora voy a ejecutar los módulos que hay rellenado. Ahora voy a ejecutar el atón y aquí tenéis atom. Atón se basa en el electrón que el electrón básicamente es crónico. Primero de todo, vamos a crear una carpeta para la parte de servidores. Esta aplicación va a tener servidor y cliente. dentro de la carpeta server dentro de la carpeta server tenéis que crear. dentro de la carpeta server cread un archivo que sea min.js. Sobre ese archivo el que vamos a tener ahí el servidor. Vale. Para el servidor lo que vamos a usar es un módulo de express de no.js. Lo que no tiene. Express lo bueno que tiene es que en cinco líneas les vais montar un servidor. Para tener el servidor en express se llama express y recogéis el módulo. En este caso se llama express. Para poder usar este módulo tenéis que instalarlo. Entonces aquí en la pequeña que teníamos antes por aquí en la carpeta server dentro variamos npm install express y el save que veis ahí es para que se guarde en el archivo patix.dx. Entonces de esa forma al guardarse ahí cuando exportemos nuestra aplicación el otro usuario podréis estar en todos estos módulos y trabajar con ello. Ahí se está grabando. Mientras se instala corta con un foco tenéis que poderes buscar esto lo debería. Para ello creéis una nueva variable que se llame yo podréis no voy a poner app y ahí voy a tener express. Express. En cuanto esté instalado podéis acceder al package y ver dicho módulo. Dejadlo por un lado para que se vea si ya se queda dentro de cuando lo instala. Vale. Ahora mismo queremos tener el servidor en una variable. Para ello nos creamos una nueva variable que se llama bar server y aquí cogemos el módulo http. Este módulo ya viene de por sí con nova así que no habría que dispararlo como en el caso de la tira. Ahora punto server y ya metemos la variable de server que era un medio paso donde se está guardando dicho módulo y todas las dependencias que tiene el módulo. Te hacemos un scan del package dicho y ahí vas a tener el paquete que se acaba de instalar y en el propio paquete te vienen todas las dependencias que tiene que eso ya se ha instalado como adivante. Ahora volvemos aquí y la idea es meter la variable app express que es lo que vamos a utilizar. Ahí está. En este caso como vamos a usar sockets lo más conveniente es guardarla a través del servidor. Podéis usar lo que sería express solo. para nuestro criaturio hacer lo que es lo que yo leía hacer. Ahora lo que queremos es crear lo que sería el objeto de socket. Entonces para ello creamos una nueva variable que yo le voy a tomar io y requerimos un módulo socket punto y en este caso también server y la variable es un servidor. Pasamos la variable del servidor porque esto no hay un tiner ese que va a ser todavía. ¿Veis bien que es real? ¿O se ve muy pequeño? Es muy oscuro. A lo mejor así. A ver, a lo mejor así. Ahora, como lo estamos usando un nuevo módulo también lo instalarí. Vamos a terminar y hacemos npm install socket.coctil y ahí nos empezaría a instalar el un nuevo módulo. Ahora, queremos probar que todo va a salir con el servidor que hemos creado. Lo que hacemos es server.lisen Ahora, decimos el puerto que en este caso yo voy a poner 8080 y la función que vamos a subir. Voy a poner un pico aquí para entrar y servidor y ahora la función yo voy a coger y quiero que me diga por terminar donde está el servidor. Servidor esta función sería la función de corda la que me lo vería que se está terminando. Ahora, lo guardo y ahora me guía al terminal que ya estaría aquí parado. Creo que te faltaba algo. En server habéis escrito una alísima. En server el punto alísima. La penúltima alísima. Server, abre. Lo que vamos a hacer es ejecutar ese artículo. Ahora, ¿no? 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 Gracias. Ahora, si lo habéis estado estudiando, probadlo para... Cogéis, lo ejecutáis y vais al navegador. Si queréis probarlo, lo que voy a hacer es abrir un revo público. Ahí, para que lo podáis ir probando. Ahora, que te va a decir que el navegador va a ver, que te dice que está esperando vuestra navegador. Para conocer que cuando un cliente se conecte, devolverle lo que quiera una imagen al navegador, lo que vamos a hacer es abrir el punto G, raíz, y la función. Y ahora, lo que vamos a enviar es un estatus con 200 de que todo ha ido bien, y le enviamos a nuestro cliente un parado. Ahora, cuando el cliente se conecte, lo que va a recibir es un rango. El estatus es para mostrar que todo ha ido bien. Ahora, en este caso, para la aplicación, como estamos en la parte del servidor, para probar que funciona, lo que vamos a hacer es darle una cadena de mensajes. Para ello, creamos una variable, en la que vamos a meter distintos mensajes. En este caso, por ejemplo, en la que vamos a hacer es darle una cadena de mensajes. No, nada. Aquí vamos a hacer es darle una cadena de mensajes. Y ahora, la cadena de mensajes. No, nada. No, nada. No, nada. Ahora lo que necesitamos es que el servidor de WebSockets, que lo teníamos en la variable de I.O, esté atento a que se revise una penchera. Eso logramos con I.O.ON. Dentro de allí, lo que vamos a hacer es, dentro de este método, vamos a enviar el array con dos objetos. I.O.ON. Conexión. Luego la función. Soto. Y ahora le metemos dentro. Yo quiero que me muestre por consola, un cliente ya conectado, y me voy a sacar el mensaje. Sobre el punto bien. ¿Qué me haces? Y la vio. Ahora lo comparto, lo hemos escrito bien. ¿Hay que me confirmar? Así es. ¿Tenía ahí en cual de que habíamos tu socket en el normal socket? ¿Tenía ahí? ¿Tenía ahí? ¿Tenía ahí? Ahora lo que haríamos sería la parte pública, la parte del cliente. Para ello lo que haríamos es crear otra carpeta donde está la misma de server. Deja que tengo una carpeta server y voy a crear una nueva carpeta que se llame... ...pull, por ejemplo. Ahora, dentro de public creo... Pude crear dos archivos que serían index.html y mail.js. Voy a abrir el index. Index, por ejemplo, es lo que queráis que el cliente vea. En este caso vamos a tener admisible. ... 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 En este caso lo que queremos es enviar que no se pille 9.1 sino que se pille a la sala. Para que si abrimos el navegador, si hay varias personas que no van a haber abierto, lo reaccionan. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo. En este caso, como EduroAM, lo que hace es capar todos los puertos. Si intentáis abrir un puerto y hiciese un compañero que entre, no os va a funcionar. Si lo haces desde casa, sí. Así que para probarlo, voy a crearos un punto de acceso. En este caso, lo que voy a hacer es, tengo ahí un puerto y moldar. Lo que voy a hacer es coger uno de los aerosolores. Si lo queréis coger, también podéis cogerlo. Solo que es aún más, más completo. Que es que viene a click-clone. Y en este caso, HTTPS. HTTPS. Y en este caso, para la herramienta hay un puerto y el puerto. Y en este caso, para la herramienta hay un puerto y el puerto. Hay un puerto y el 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 puerto. Tenéis en el TRIGNY, como configurar los pasos. Esto es una herramienta más completa. Pero ahí se puede ver justo el chat. Ahí podéis, en el propio repostero, si lo metáis en todo, os viene como crear un punto de acceso, por si queréis probar la misma hora de cruzar al terminal. que en el propio ordenador podéis crear. Nada más que hagamos, lo único que tendréis que hacer es el nodo y ejecutar el hecho de ser. Ha ido súper rápido, pero si tenéis cualquier pregunta, como he ido demasiado rápido, podéis escribir más que correo. Si veis que os falla lo que acabamos de crear, me enviáis un correo si queréis. Si queréis todo el código de sólo lo que acabamos de crear, enviáis un correo y os envío todo el código. Porque seguramente ya tendréis una falta de ortografía, algún punto y coma, etc. Y eso sería lo único que necesitaríais para crear una aplicación. Luego, si queréis tener una aplicación que sería en vuestra pantalla, si usáis un navegador, podéis usar el TRIGNY y el ELECTRON. Que ahí es lo único, tendréis que instalar ELECTRON y ya está bien. ELECTRON está basado en CROMM, así que realmente lo que es ELECTRON es una ventana, que es como si necesitáseis CROMM y CROMM y no está basado en CROMM, solo que con el superniveau. ¿Es alguna pregunta? ¿Se me ayuda ahora? ¿Ahora pregunta? En serio, escribidme ahí y escribidme todo para que otra vez. Gracias. 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 Gracias.